Clásicos de la música ecuateriana Dará un chaguito, dará un chaguito A ver así se baila en Olmedo, con mucho cariño A ver esa linda gente de pista, que se divierta Baile comadita, baile, eso, a ver, vamos ahí Oye que rico sabor Acá me paso Cholita, ritmo, ritmo A ver con palmaditas, o de esa gente con gusto Eso, las palmaditas suenan, vamos ahí A ver los chuchas de la música ecuateriana Baila, 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 baila Toda esa linda familia morocho que goce ¡Viva el barrio de abajo! Baila, baila, baila Mariana, baila ¡Ah, sí! Oye para ti, desfilita Con mucho cariño ¡Gosachazo! A la chuchilla con todo cariño ¡Gosachazo más! Baila, Martene, baila, baila, baila Eso es ¡Guip, guip, 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 guip! ¡Tía, tía, 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 tía! ¡Ajá! ¡Gosachazo! De mi vino a tus oídos Con la mejor música ecuatoriana